La gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Como algo nunca antes visto, calificaron los beneficiados de Pueblo Rico la primera jornada de Salud por Ti Misión Risaralda, iniciativa que busca poner a disposición de la comunidad servicios profesionales especializados y procedimientos quirúrgicos de baja complejidad. El servicio me pareció muy bueno, la señora muy atenta y me dijeron que entre una hora me viniera por el resultado de la ecografía que le hicieron. A Sigifredo Salazar Osorio, que soy una amiga de él y que Dios le bendiga y que siga con esto. Esta iniciativa es liderada por la gobernación de Risaralda, el Hospital San Jorge de Pereira y un grupo de especialistas del área de la salud con el apoyo de la policía y el ejército. Para poder descentralizar todos estos servicios y poderlos traer a Pueblo Rico y a los diferentes municipios de Risaralda y así tener mayor acceso y oportunidad a las citas especializadas. Gracias a esta estrategia, 52 médicos y especialistas realizarán también procedimientos en los municipios Santuario, Quinchía y Mistrato, beneficiando a 325 pacientes. El gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, aprobó una adición por 571 millones de pesos para la culminación de la primera fase de construcción de la primera etapa del Teatro de Santa Rosa de Cabal. Además, fueron publicados los pliegos de condiciones para la segunda fase de este escenario cultural. Con lo cual se quiere alcanzar, culminar parte de la estructura y avanzar en el proceso que le va a dar continuidad a la segunda fase del Teatro de Santa Rosa. Es un compromiso del gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, para que el municipio cuente con el teatro culminado en su parte arquitectónica. Este año invertirá mil millones de pesos para la segunda fase de la construcción. Esta obra compete completamente lo referente a la estructura, incluye la excavación, la cimentación, la construcción de columnas y vigas de concreto y también muros de contención. El teatro busca beneficiar a los 7100 habitantes de Santa Rosa de Cabal y será de uso múltiple para arte dramático, música, audiovisual y danza, con capacidad para 520 espectadores. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda.